Abro ya la de Horacio, la de Horacio, la de la más jugada en la carrera, la de Horacio, la número uno, la del San Ross. Atentos ahí al aparato de partidas, en momentos la emoción de esta Copa Bambera, 1900 metros, se dio la partida en la Copa Bambera, temporada 2019. Mientras que por la parte central trata de dominar Saneta, la número tres, Saneta saca cuerpo de Ventaca, domina la de Horacio. Mientras que por la parte interior la lleva Linda Claudia, se acomoda en el tercero y cierra brillantísima del primero al último, un cuerpo y medio. Tiene problemas, casi cae el jinete de brillantísima, se recupera normalmente ahora y queda tres cuerpos de la puntera. Saneta por la parte de afuera, la de Horacio por la parte interior al pescuezo, brillantísima recuperada. Ya trata de buscar el tercer lugar, pasa al tercer lugar, está dominándoles la carrera, Saneta, Saneta, la número tres, la del Huaco. Está con medio cuerpo de Ventaca sobre la número uno, la lleva la de Horacio, brillantísima para el tercero. Linda Claudia corre en el último a solo dos cuerpos y medio de la puntera. Hay observación en la prueba en la Copa Bambera 2019, se estrechan las posiciones, brillantísima por la parte de afuera, toma la punta ahora. Brillantísima saca cuerpo de Ventaca sobre la yegua la de Horacio, que por dentro corre en el segundo. Saneta se quedó en el tercero y Linda Claudia cierra aproximadamente a cuatro cuerpos de la puntera, brillantísima. Y la de Horacio avanza por la parte interior, aprieta el paso un tanto, trata de igualar a brillantísima. Por la parte interior la de Horacio por fuera, brillantísima. Sacan tres cuerpos sobre Saneta, cinco cuerpos, está corriendo la yegua Linda Claudia, que trata de buscar ahora el tercero. Por la parte interior vuelve, brillantísima. A liderar ligeramente la punta en la prueba, la Copa Bambera 2019, insiste la de Horacio por la parte interior. Cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta final la de Horacio, presiona contra la puntera, brillantísima. Linda Claudia lo hace ahora por la parte de afuera, está cerca Saneta en el cuarto lugar. Por la parte interior la de Horacio dominando en la carrera. Linda Claudia presiona por la parte exterior contra la yegua, la de Horacio, la de Horacio en la delantera. Linda Claudia por la parte exterior, cabiendo fuerte contra la puntera, pero la de Horacio se crece en la Copa Bambera 2019. Y es la ganadora de la Copa Bambera, la de Horacio, la del San Roas, en el segundo puesto. Está arribando la yegua Linda Claudia, tercera, brillantísima, y Saneta cerró en el último lugar. Amigos, la de Horacio, otro gran triunfo para esta buena corredora, excelente corredora del Estud San Roas, que obtiene la victoria con el jinete Franklin González, para obtener la victoria en la Copa Bambera.